Mi nombre es Marcial Sarmiento Yufra, el curso de la Bolsa Nueva York, Forex, ya prácticamente estoy terminando con lo que es la parte fundamental y el estudio técnico también, y excelente, excelente los cursos. Y, bueno, mi profesión es, yo soy ingeniero de sistemas y estoy hablando desde la ciudad de Tacna. Uy, qué enorme. Muy agradecido por toda la información, el conocimiento que usted nos brinda, que prácticamente en verdad de las cosas es la tendencia, digamos, de los nuevos negocios, tanto nacionales como internacionales, ¿no? Y en lo que nosotros debemos estar abocados en adelante, ¿no? Es recomendable seguir todos sus conocimientos, profesor. Muchas gracias. Muy agradecido, Marcial. Eso es bueno, es bueno escuchar.